Entre 7.000 y 10.000 solicitudes en dos semanas, de nivel de primaria, secundaria y bachillerato. ¿Cuáles son las recomendaciones a los padres de Miller que van a venir a hacer sus trámites? La recomendación principal es que vean bien la solicitud y traigan todos los documentos que trae al reverso, para que no tengan ningún problema en su trámite. ¿Al día cuántas personas pertenecen a la solicitud? Entre 600, 700, 800 personas. Hay que atender con paciencia entonces. Con mucha paciencia, tenemos suficiente personal, tenemos alrededor de 15 personas recibiendo y atendiendo. ¿Esta beca cuál es? Es la beca Propósito y Virtud. ¿Esto se espera que los resultados se den cuándo? Esto llega para fines de octubre, principios de noviembre. O cuando muy tarde es diciembre. ¿Todos son de nuevo ingresos a las becas o son renovaciones? Ya no hay renovaciones. O sea, cada año, cada año se concursa. Cada año es un nuevo periodo en donde todos tienen la obligación de venir y presentar la documentación para comprobar su estado de calificaciones. ¿Cuál es la diferencia entre Propósito y Virtud? Propósito es la beca que se otorga por el promedio, que es de 8.5 en adelante. Y la propósito, la virtud, es cuando el niño tiene algún talento académico, cultural, deportivo o emprendedor. Entonces, esas constancias le valen puntuación. Gracias. Gracias. Gracias.